¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la socialización de mi proceso de bitácora de mi proyecto PIA 2020A enfocado en la proyección social de la marca LALAGURT. Este proyecto tuvo su inicio a principios de semestre, cuando me encontraba en busca de inspiración y problemáticas para poder trabajar. En esos días adquirí un yogur casero a una señora que me recomendaron. Al recibir el producto noté la ausencia de identidad de marca como en etiquetas y envases de presentación. Así que le propuse crear su marca y de esa forma nació LALAGURT. El grupo objetivo de este proyecto como primera medida es la productora de los yogurts y en segunda instancia sus clientes ya establecidos en su círculo y los clientes nuevos que vengan con el tiempo. Se realizó una investigación donde se determinó que su público se desempeñe en el ámbito laboral y la educación superior. A continuación se muestra un mapa de empatía donde se simplifica la información obtenida de sus clientes. En el primer post-it vamos a encontrar qué hacen. Trabajan en horario de oficina, viven en familia, hacen deporte ocasionalmente y son encargados o encargadas del hogar. ¿Qué sienten? Bienestar, el cuidado de su salud, gusto y satisfacción. ¿Qué dicen? Les gusta que el yogur sea con azúcar natural, le parece genial que sea es lactosado, el sabor es muy rico y en el punto. ¿Qué piensan? Sería bueno generar una marca, deberían agregar más sabores, probar con otro tipo de leche. El objetivo de este trabajo es brindar reconocimiento y expansión de la empresa mediante la creación de una marca e imagen corporativa y a su vez siendo complementado con etiquetas, publicidad de todo tipo y manual de marca. En este proyecto se ve integrada como primer referente la asignatura de diseño de imagen corporativa, en segunda instancia diseño editorial, luego teoría del diseño y para finalizar historia del arte universal e historia del arte colombiano, cada uno aportando aspectos prácticos y teóricos para obtener un resultado final óptimo. Referente del proyecto El referente principal de mi proyecto es Joan Costa, quien menciona 12 principios de la comunicación visual, donde destaco para mi proyecto el principio número 2. El diseño es una actividad proyectual, todo diseño es fruto de un designio, está hecho para cubrir una función, para solucionar un problema o para mejorar la calidad de vida de la gente, a esto se le llama diseño responsable. El desarrollo creativo del proyecto en su fase de conceptualización se realizó mediante encuestas realizadas por medio virtual, donde se pudo ver que a las personas les gusta más el yogur casero que el industrial, el sabor favorito es el de melocotón, apoyan que el yogur sea hecho con leche lactosada, sin embargo es muy dividido. Pero lo que más destaca es que para las personas una etiqueta influye mucho a la hora de comprar el producto. De igual forma se recolectó material visual, en donde se buscó inspiración para la creación de logotipo y etiquetas. En la fase de prototipo se tomó en cuenta toda la información obtenida y la opinión de la propietaria, para la creación de un primer boceto, el cual a medida que avanzaba el proyecto fue evolucionando hasta llegar al prototipo final. Este prototipo final pasó a la fase de testeo, donde por medio de plataformas virtuales como Calameo e Instagram, se realizaron publicaciones y se compartieron enlaces al público, compañeros y grupo docente, para que brindaran sus apreciaciones y críticas constructivas. Después de nuestro testeo se llegó a esta versión del logotipo como producto final, junto a este manual de imagen e identidad corporativa, que podemos ver en Calameo y en la página web. Aparte podemos ver las diferentes aplicaciones con la implementación del logotipo en diferentes prendas y artículos. Ha sido para mí una nueva experiencia, un nuevo estilo de vida y una aventura, pero no hay plaga, virus o pandemia que nos detenga. Muchas gracias por su atención y buena vibra. Adiós.